¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comisionado, Bárbara me dio una información muy importante Todos los días a las 12.30 Los chicos no van a moverse del televisor Sí, temo que es verdad Porque empieza... ¡Santo cielo! Es increíble, Bárbara Ahora hay media de acción y aventuras con... James y los Guerreros Dattercats Y las nuevas aventuras de Batman y Robin Exacto No podés faltar a este genial batircuento Robin y yo partiremos de inmediato El lunes a viernes a las 12.30 por Pisa Y tú, parece que va a ser nuestro hogar por un tiempo Luke, yo soy tu padre Un empresario muy serio Un vendedor indomable ¡Ay, no puedo frenar! Todo por querer ahorrarse unas cuantas monedas Un tiempo increíble ¡Aaah! ¡Está vivo! ¡Todo vivo! ¡Aaah! Este viernes a las 20.30 por Pisa Y ¡Pum! En octubre, las bandas que marcaron a fuego la música del siglo XX Suenan... ¡En concierto! Este viernes, el... Regreso de los Blues Brothers Toma la energía de la música que hace historia La actividad en concierto A continuación por Pisa Gustavo Lutra Nominado al Martín Fierro 1999 Por su labor como conductor del siglo en concierto Gracias, Ambra Los shows, las bandas, las giras, las novedades, los clips subtitulados, la data, las entrevistas En el único noticiero de música de la televisión The New Music Con todas las instancias del rock and rollazo 99 The New Music Ahora, todos los sábados a las 17.30 por Pisa Viven el vértigo de los corredores de autos La presión de los expertos en desarmar explosivos El peligro de los deportistas de alto riesgo Pero son médicos y enfermeros que deben mantener la calma aunque exhalen Abrinalina Sentí con ellos el inferioso sabor de la emergencia Todos los sábados a la 20.30 por Pisa ¡S ipad! Siento cliente con tu medio Si es un frío de roca 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 Alegante Vale grande Puedes ver todo lo que tiene el super compo del sábado El último y sale Agra de la música El regreso de los Blues Brothers Series E Los secretos de Alex Mack Y Espejito Espejito Wester Anthony Queen y Charles Rouson En San Sebastián Noticias, la novedad de la música estará en DQ11 y todo el perigo de Kurt Goldberg y yo compadre, la ladrona. Un consejo, este sábado desde las 12 y media, cancela todo y quédate en Isaac. Pongo un gasetal Isaac. Pongo un gasetal Isaac.